Y a darse, cerramos o menos, séptimo en el ranking argentino de peso ligero, Maxi Verón de azul, Monteros de negro, arrancó con una linda derecha Monteros, respondió rápido Verón con la izquierda al cuerpo. Sin estudio, las bombas sonaron ya en los primeros segundos del combate estelar. Rapidito nomás. La zurda de Verón, el de más experiencia con pasado en la selección argentina, peleas en el exterior, a nivel olímpico, lo que antes se llamaba boxeo amateur. Nos resistimos a cambiarle el nombre a esa especialidad. El título argentino ligero está vacante hace un tiempito nomás. La FAP se lo sacó por inactividad en no defender su corona en el lapso de seis meses a Alan Dutra. Una categoría poblada de buenos valores. Hace poco se consagró como campeón sudamericano Iri Barren. Una de las grandes pelías en la previa también en este ring. Con el Carbón Pérez. Iri Barren justamente es el número uno del ranking argentino. El número dos es Dutra. Trabaja Verón. Con derecha, con izquierda. Lo anticipó allí Monteros con la zurda. Recuerdo un peleón de Monteros en Berazategui cuando le ganó al pupilo de Látigo Coyi, Carlos Olsese, en una batalla inolvidable de cuatro asaltos. Buena izquierda de Monteros. Trajo gente Monteros. No hay que dejarse llevar por el récord de Monteros. Dos de sus tres derrotas fueron justamente ante Iri Barren y Alex Isla. Dos campeones. Claro, Isla. El neuquino fue campeón superpluma. Buena la combinación de Verón. Primero con izquierda, luego con derecha. Perdón, Isla fue campeón superligero. No superpluma. Axel Isla. Ante Danés. Es una revancha que había tenido una primera entrega polémica. Buena izquierda de Verón. Gancho al cuerpo de Verón. Ante el boxeo extraño de Verón, ha tenido sus aciertos también Montero. Buena derecha y a la lona Verón. A la lona Verón. Bombazo. ¡Ay, ay, ay! Montero, sí, sí. La cuenta de Katalinich. Bombas. Y un sorpresón de entrada. Cuando restan pocos segundos para que termine el primero a la lona, el favorito. Se lo toma con calma Monteros. Pero igualmente tira a fondo. Con izquierda, con derecha. Otro derechazo más. Bomba y bomba. Sin escalas. Round 2. La pelea es a 6. Empinada cuesta para Maxi Verón. En un momento amargo, como pocos en su campaña rentada, para el pupilo de su papá Frankie. Y colaborando en la esquina azul, el exboxeador Alejandro Falliga. Buena derecha de Monteros. Atención, es su mano fetiche. Prendidísimas las alarmas, Marce. Hay que seguirla atentamente. Y ahí metió la zurda en gancho. Y volvió a zapatear Verón. Las alarmas y la música están deseando la chacarera en este combate. Porque Monteros está preciso y efectivo. Como marcando el buen momento que atraviesa su equipo, el Team Peralta. Y hay un leve sangrado, parece pervenir, de la boca de Verón. Boxeando Monteros ahora. Llaveando con la izquierda. Verón mete su golpe recto. Pero vuelve a aparecer la derecha boleada de Monteros. Y ahí la ráfaga de golpe de Verón. Llegando bien con izquierda arriba y con derecha abajo. Y la zurda recta de Verón. Es un corte en el labio superior de Verón. Vemos cómo constantemente con la lengua trata de limpiarse. Pero ha reaccionado bien al pasaje desfavorable. El hombre de José León Suárez. Hablamos de Maxi Verón invicto en nueve. Tres knockouts en su haber. Monteros metió un solo knockout en seis peleas. Pero marcó la pauta de la pelea de entrada con ese derechazo boleado. Buena derecha otra vez de Monteros. El bardo Verón ya vea con izquierda y luego no vuelve. Por eso su papá Frankie se desgañita gritando que tenga más ajustada la defensa. Pero que mueva la cintura. Y ahí lo hace. Cruza bien la izquierda. Pero llegó en réplica a la derecha de Monteros. Es una linda pelea. Es grande la diferencia de poder entre un boxeador y otro. Y sobre todo la asimilación de ambos boxeadores. Caliente la noche aquí en Castrobarro 75. En el cierre de la velada 13 de boxeo de primera promocional. El ciclo que nunca te deja de a pie. Trabaja Katalinich con la voz de mando. Menos de medio minuto para el segundo asalto. De una pelea pareja y competitiva. Otra vez Monteros con la derecha. Pero la evitó bien Verón. Primero moviendo el cuello. Luego bloqueando con su izquierda. Como le pide su papá. Al cuerpo Verón. Trató de impactar con la izquierda la cabeza. Pero salió bien por piernas. Nico Monteros. Ligero de la Fab. Iribar en uno. Ya dijimos. Dutra dos. Ya dijimos. Claudio Danef tres. Carrasco. Juan Carrasco cuatro. Alan Chávez cinco. Y Carlos Alaniz seis. Luego viene Verón. Y por ese puesto va Monteros. Y estamos dejando de lado también a boxeadores como Gustavo Lemus. Como Quintana que también puede dar la categoría ligero. Boxeadores que si bien han tenido también desempeño en superligero. Pueden pertenerse tranquilamente a esa división. La categoría de Nicolino Loche. La categoría del Mono Gatica. De Alfredo Prada. De Pepe Balbi. El único campeón mundial que dio esta división. Aquí representada por Monteros y por Verón. Y Monteros animándose. Esta vez con dos izquierdas. La primera llegó. La segunda la bloqueó Maxi. Buen cruzado de Monteros con la derecha. Responde Verón con la izquierda recta. Ataca el bardo. Busca al cuerpo. Lo traba Monteros. Y es lo que marcamos. Durante el transcurso del combate es más Verón. Pero llegan esos impactos de Monteros que causan muchísimo daño. En el boxeador de la esquina azul. Recién ganó Fabricio. El hermano menor de Maxi. Pronto van a pelear Luis. En agosto. El 16. Y el 30 el Bebu. Ah, Fabricio perdió. Perdón. Pero bueno, peleó esta noche. Derecha de Monteros. Es picante el pupilo de Torglele con esa mano. Mueve la cintura Verón. Ataca el cuerpo. Busca la cabeza. Con izquierda. Con derecha. Otra vez Verón al cuerpo. Ya vea dos veces. Cruza el puño diestro. Lo traba Monteros. Cuando desata el vendaval es peligroso el bonaerense de José León Suárez. Hablamos de Maxi Verón. El de azul. Que debe ajustar en la defensa. Si quiere llevarse el combate. Sí, a veces desprecia mucho el golpeo del oponente. Y baja en demasía sus manos. Zurda arriba. Busca Verón. Derecha al cuerpo. Ya vea con izquierda Monteros. La iniciativa es decididamente del invicto. Derecha abajo. Cuando quiso proyectar la izquierda arriba lo trabó otra vez Monteros. Le bajó como un martillazo ese derechazo. Verón. Monteros lo traba. Verón quería trabajar pero Katalini los separó. Y es una pelea que se disputa al límite tanto de lo reglamentario como de lo físico. Desgastante en lo mental. Porque hay un lindo duelo. El de mayor técnica es el que está buscando. ¿Por qué? Insistimos. Arrancó fea de entrada para él. Hablamos de Verón. Que ahí conecta. Izquierda y derecha. Y otra derecha más. Derecha otra vez de Verón. Ya vea Monteros. Izquierda abajo de Eduardo. Derecha al cuerpo de Eduardo. Derecha arriba de Verón. Lindo cierre. En Filadelfia. Y el 30 de agosto. El Bebu Verón. En la semifinal del Super 8. Frente a Brandon Adams. En Atlanta, Georgia. Saludo grande al querido Fer Sabatini. Trabajando en su tandil querida. Round número 4. La ráfaga de golpes de Verón. Se confía mucho. El bonaerense de José León Suárez. Si hay algo que está haciendo bien Verón. Es plantarse en la corta distancia. No darle recorrido a los golpes de Monteros. Y apoyado en su velocidad y precisión. Ahora. El invicto. Que llegó con una linda derecha volcada. El ya absurdo. Por dos veces. Monteros reducido. Y subordinado a trabajar de contra. Verón con el jab. Pelea pareja en los números. Por esa caída que experimentó Verón en el primer asalto. Pero la ruleta del knockout está en movimiento. Verón con zurda. Verón con derecha. Buen momento de Verón. Llegó con dos izquierdas en gancho. Monteros lo provoca. Con los gestos. Como diciendo. No las sentí. Y eso es síntoma evidente. Que sí la sintió. El mejor momento de Verón. En lo que va del combate. Marce. Gran trabajo. En volumen de golpes. En la corta distancia. Es lo que tiene que hacer. El bardo. Está trabajando poco con golpes de poder. Ahora Monteros. Está llaveando como para mantener la distancia. Y tratar de provocar un derechazo goleado. Aprovechando ese brazo izquierdo muy bajo. Que por estilo siempre tiene Maxi Verón. Que se apoya en su visteo. En sus reflejos defensivos. Pero que tuvo una señal de alerta en el primer round. Buen zurdazo de Verón en gancho. La pelea está siendo seguida con mucha expectativa por la gente. La zurda del invicto. También la de Monteros. Dos izquierdas a la cabeza de Verón. Derecha al cuerpo. Otra vez la derecha al cuerpo. Está trabajando mucho al cuerpo con la derecha recta Verón. Y está dando resultados. Y luego lo sorprendió con la derecha volada. Va quedando medio minuto para que termine este asalto. Buena derecha de Monteros ahora. Va al frente Verón. Llega con su derecha. Dos veces. Y una izquierda abajo. Tremenda. De Maxi Verón. Y el gancho zurdo a la cabeza. Otro buen cierre de round para Maxi Verón. No afloja el aliento tampoco para Monteros. Ahí toca de izquierda. Abre la boca Monteros. Está sintiendo el desgaste de la pelea. Arranca el quinto episodio. Ante último round. Verón representando a la familia de boxeadores. Una de las más frondosas del país. Buena izquierda de Verón. Atención. La sintió. Cual la punta del mentón. Monteros. Se percató Verón. Apretó el acelerador. Vuelve a llegar con la zurda. No está bien Montero, Marce. Fue un golpe muy, pero muy preciso. Quirúrgico, diría yo. Fue un jab. Pero con toda la carga de dinamita en esos nudillos. Sin embargo, valiente Monteros. Se defendió tirando manos a fondo. Aunque tiene el control de la pelea Verón. Dejando atrás ese asiago primer round para él. Monteros es el que busca el clinch. Anular el ataque de Verón con el abrazo. Que ya está sufriendo de la intensidad que impuso Verón. Síntomas de cansancio en el boxeador del Timper Alta. Ya lo veíamos al final del tercero. Con la boca semiabierta. Derecha de Verón. Luego un lindo combo de ganchos por parte del invicto. Busca con la derecha. Falló por poco. El séptimo clasificado nacional en peso ligero. Buena izquierda, buena derecha. El golpeo es de Maxi Verón. Mueve la cintura. Trabaja como teledirigido por su papá. Zurda, derecha. No le está pasando bien Monteros cuando llega el golpe zurdo recto al mentón. Pestañea, patalea. Le cuesta reponerse. Aunque su corazón lo mantiene allí. Tratando de cambiar golpes. Gran trabajo de Verón en el desarrollo del combate. Y hablo de Verón también incluyendo a su padre Frankie que ha logrado leer de manera correcta el vuelo. Porque está probando la materia de remontar. Ahí está la combinación. Buena izquierda recta. Zurda por parte de Monteros y derecha de Verón. El llaveo de Monteros. El del barrio La Perla de Moreno. Con el pantalón negro. Estuvo una gran situación en el primer asalto. Volteando a su rival. Pero que luego ha sufrido el castigo intenso por parte de Verón. Pero también proponiendo lo suyo. Tratando de seguir prendido en la pelea. Es evidente el resto físico que le queda a Verón por encima de Monteros. Yab por Yab. Derecha de Verón. Zurda en gancho de Verón. Y el cross de izquierda también de Verón. Últimos segundos de la vuelta. Buen duelo de zurdas en el final del capítulo. Mayra, Sofía y Elizabeth. Tampoco están relacionadas con el boxeo. Pero es una familia pugilística al 100. Arranca el sexto. Monteros y una risa nerviosa. Pero sabiendo que ha hecho un papel digno. Todavía Marce. Presiento que queda una bomba. Queda algo por contar. Y tenemos tres minutos para descubrirlo. Con un Verón que no afloja. Quiere buscar el knockout. Todavía debe rondar en su cabeza aquel primer asalto. En el cual visitó la nona. Por un derechazo tremendo. Por parte de Monteros. Y ahora bailotea. Que ella vea. Verón decidido a buscar el palo a palo. Continúa con la postura en la que finalizó el round pasado. Esperando la media distancia. Linda derecha de Verón por dos veces. Le aflojó las rodillas a Monteros. Zurda en gancho de Verón. Le buscó el cuerpo con la derecha a Monteros. Y le vuelve a rozar la barbilla a Verón. Con la derecha. Pero llega pleno con la izquierda dos veces. Otro buen pasaje del invicto en nueve. Que conecta derecha. Conecta izquierda. Conecta el jab. Busca el uno, dos. Quiere responder Monteros. Metió un lindo cruzado de derecha a Monteros. El aliento de las barras es ensordecedor. Buena la actitud de Monteros. Buscando el dame que te doy. Pero la respuesta de Verón también se hace sentir. Pelea de guapo, Marce. Aprieta el acelerador Monteros. Lo va llevando a Verón ahora. Sintió el desgaste Verón. Llegó con la derecha a Monteros. En un vaivén la pelea en este último round. Buena derecha de Monteros. Ay, ay, ay. Sí, diga, diga. Ay, ay, ay. Showtime. Ahí está Verón reaccionando. Con derecha y con izquierda. Lo hizo saludar Monteros. El aliento es tremendo. El clima que se vive acá deja de lado. La fría temperatura porteña. Buen anticipo de izquierda de Verón. Sobrando la pelea en este pasaje. Combinación arriba de Verón. Con derecha y con izquierda. Hace cabecear a Monteros que la está pasando mal. Mueve la cadera Verón. No me gusta esa actitud, Maxi. Hay que respetar al rival hasta el final. Buen ascendente de Verón. Y la izquierda ya por dos veces. Llegando a la nariz de un Monteros que dejó el resto. Verón castigando. Con derecha, con izquierda. Abajo, arriba. Últimos diez segundos. Linda pelea. Linda velada que se está yendo con un Monteros que aplica el cross de izquierda. Y trata de desbordar hasta el final. Verón lo anula. Señoras y señores. Campana final. Aplausos generalizados. Un lindo combate nos regalaron Maxi Verón. Nicolás Montero. Fallo oficial de la pelea. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 57-56, Verón. Tarjeta del señor Gabriel Maciel. 57-56, Monteros. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 57-56, Verón. Decisión dividida. Ganador por puntos. Maximiliano Elbardo Verón. Hay Bardo en la FAB. Consejos de primera.